La alcaldesa de Ciudad Real ha entregado los diplomas a la veintena de participantes de los cursos de iniciación a la informática organizados por la Concejalía de Igualdad de Género en colaboración con el INPEFE. Rosa Romero ha destacado la importancia de iniciativas formativas como estas para seguir posibilitando la integración social a personas que en su día no pudieron acceder a herramientas tan necesarias como la informática o el acceso a Internet. Pues entendemos que si queremos de verdad que las mujeres sean partícipes de todo lo que hay hoy en día en la actualidad y en nuestra sociedad pues qué mejor manera que a través de estos cursos formarlas y reciclarlas a todas aquellas que tienen interés por seguir aprendiendo cosas nuevas en la vida que es síntoma siempre de juventud. Durante la entrega de diplomas la alcaldesa ha destacado la colaboración mantenida por las Concejalías de Igualdad y de Promoción Económica. En momentos de dificultades económicas como el actual se hace necesaria la coordinación, el trabajo conjunto y la optimización de recursos para poder seguir prestando servicios a los ciudadanos. Romero ha avanzado que este tipo de cursos de iniciación a la informática se seguirán prestando impartidos por monitores contratados a través de los planes de empleo. Pero con trabajo, con ilusión y teniendo muy claro cuál es nuestro compromiso, así lo han planteado las concejalas, pues hacemos posible que desde el ayuntamiento sigamos ofertando cursos importantes para la integración social y también en la vida en definitiva de las mujeres que desde la Concejalía de Igualdad pues son siempre objetivo prioritario. La alcaldesa ha destacado que a pesar de los ajustes económicos, la Concejalía de Igualdad seguirá volcada en su objetivo de ofrecer una interesante oferta formativa a las mujeres.